Historias de juguetes Con Ruth Ay, que alegría, equipo de neortodoncia, silla dental Por favor, wow, que bien Porque así ya no voy a tener que llevar a mis casimeritos al dentista Resulta que yo misma con esta super silla Y todos los accesorios que vienen, les voy a poder curar Wow, me encanta Ay, cuando lo vean las estrellitas les va a encantar Sí, sí, sí Uy, si estáis aquí, estrellitas Es que estoy tan contenta viendo este nuevo accesorio set para los casimeritos Que se llama equipo de neortodoncia Que no me he dado cuenta que estabais ya aquí conmigo Ay, lo abrimos y así lo vemos juntos Hay estrellitas que ya lo he abierto y todavía estoy alucinando de todas las cosas que tiene y que hace Es que me encanta Trae dos tapabocas, uno para ti y otro para tu casimerito Trae un casivaso, una casipantalla Y aquí tenemos la casilámpara de iluminación Quedándole a este botón de aquí Mirad lo que pasa Que se enciende Wow Estos dos soportes de aquí son para poner el casicepillo y el casiganchito Esta otra monada de aquí es el casiescupidero Más accesorios Aquí tenemos el casiespejo bucal Y aquí la lámpara casidental Y aquí tenemos dos accesorios más El taladro casidental Y la jeringa casidental que van enganchaditos aquí Bueno estrellitas, pues yo me voy a poner mi tapabocas Y voy a hacer pasar a mi primer casimerito para la revisión bucal Espero que no se asuste porque todas estas cositas hacen ruido Mirad, está aquí el botón del ruidito y os lo voy a enseñar Apretando aquí, escuchad Ese es uno Y este es el tercer sonido que tiene este set tan fantástico de neortodoncia de juguetes Destroyer Así que vamos allá La primera en llegar es Susie King Ale Susie King, que valiente eres Te vamos a sentar aquí Vamos a encender la casilámpara de iluminación Que es esta que hay aquí Así Ay Susie King, Susie King Tú no tengas miedo, eh Te voy a poner primero un poquito de anestesia para sacarte el diente Y para eso tenemos que sacar esta jeringa casi dental Que lleva la anestesia Muy bien Susie King, muy bien Vamos a poner por los dos lados Muy valiente Y ahora para sacarle el diente a Susie King Utilizo el casi ganchito Y además de que no duele nada porque lleva la anestesia Los casimeritos ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Porque ya les quitamos el diente a los más mayorcitos Hace ya tiempo, eh Susie King Ya va saliendo Ya lo tengo aquí A ver cómo está este diente Madre mía Susie King La caries que tienes Esto hay que limpiarlo pero ya Voy a utilizar el casi taladro dental A ver Cómo te ha quedado Está súper limpito Pues ahora Susie King bebe un poquito de agua Primero haces gárgaras de Susie King Y luego escupes el agua, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues venga, tesoro Muy bien, campeona Como te has portado tan bien, Susie King Te voy a poner una pegatina Esta estrella Para los niños valientes Que van al dentista y se portan bien Campeona Muy bien Tu súper pegatina de estrella Muy bien Que pase el siguiente Wats Wats viene con sus casi frenuquis ¿Verdad, cariño? Porque los tenemos que ajustar un poquito más Ale Siéntate aquí Que vamos enseguida Esto va a ser rápido, Wats Eh, ya lo hemos hecho otras veces Es ajustar un poquito más el casi frenuqui Al diente A ese dientecillo Te voy a echar un vistazo Con el casi espejo bucal A ver Por este lado bien Por este Voy a ver con la casi lámpara dental A ver así Uy, estas me vienen perfecto para ajustártelo De aquí De los dos laterales Pues esto ya está, Wats Te has portado como un chico mayor Muy bien Así que le vamos a poner otra súper estrella A Wats Muy bien, campeón Ya tienes tu estrella Por haberte portado súper bien Ale Pues allá se va Wats Con sus casi frenuquis Buenos días, Isabelonga Vamos a ver ese dientecillo ¿Qué te ocurre, Isabelonga? Me duele el diente ¿El dientecito te duele? Bueno Vamos a echarle un vistazo Voy a ver Con la lámpara casi dental A ver qué veo por ahí Pues así a simple vista No se ve nada raro Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerte unas gotitas De dos cosas distintas Por un lado te voy a poner tenga Que sirve para dolor de cabeza Y cuando se tiene fiebre Pero también para cualquier tipo de dolor Y luego te voy a poner flores de bath Porque esto viene muy bien Para calmar los nervios Y quitar la inquietud Que puedas tener por ese dolor dental Bueno Pues unas gotitas por aquí Muy bien Y otras gotitas Por aquí también Muy bien, Isabelonga Y para que no se te caiga El tenga y las flores de bath Te voy a poner este tapabocas Y así retienes un poquito La medicina A ver Pues ya está, Isabelonga Estate así unos minutitos ¿Vale? Isabelonga Aquí tienes tu pegatina En forma de estrella también Por haberte portado tan súper bien Hay estrellitas Que no puedo estar más contenta Con este nuevo set De juguetes Destroyer Equipo de neortodoncia Pero que sanitos Que van a tener los dientes Todos mis casimeritos Que ilusión me hace Nos sirve para todo Para una limpieza Para dolor molar Para extracción dental Para ajuste de casifrenuquis Uno a uno Van a ir pasando Todos mis casimeritos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Nos vemos en el próximo Chao, chao, estrellitas ¡Suscríbete al canal!